Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. En este vídeo quiero desmentirte un montón de mitos que oigo habitualmente en redes sobre el compost. Ocurre a menudo que oímos consejos por redes, muchas veces de manera muy bien intencionada, pero que son totalmente falsos. Pues bien, en este vídeo quiero hablarte sobre algunos de ellos, analizarlos y explicarte cuál es la falsedad que hay en ellos para que no cometas esos errores. Cuando nos ponemos a montar nuestra pila de compost existen dos materiales o dos tipos de materiales que se suelen tener en cuenta, los verdes y los marrones. Se conoce como materiales marrones a los que son ricos en carbono y a los materiales verdes como los que son más ricos en nitrógeno. Pero en realidad no hay ningún material que sea 100% carbono o 100% nitrógeno, sino que hablamos de que la mayoría del material es rico o tiene más riqueza en nitrógeno o más riqueza en carbono. A mí me parece que lo de verdes y marrones es algo confuso, porque si hablamos de materiales ricos en nitrógeno, por ejemplo, el café es uno de ellos y es de color marrón, pero es un material verde. Entonces, como esto es muy confuso, llamemos a las cosas por su nombre, los materiales ricos en carbono o ricos en nitrógeno. Una vez sabes esto, seguramente habrás oído que el ratio que debe de tener un compost en cuanto a carbono y nitrógeno es de 1 a 30. Es decir, que por cada parte del nitrógeno debe haber 30 partes de carbono. He visto por redes mucha gente que se ofusca mucho con este ratio, que se lo toman muy a pies juntillas y este es precisamente el mito que quiero desmentir. Es una medida aproximada para que tengas una idea de cómo debe de ir un compost, pero si tu ratio es de 1 a 25 o de 1 a 40, incluso de 1 a 200, se va a acabar descomponiendo la materia que pongas en tu compost. Al final de lo que hablamos es de que tengas nitrógeno suficiente para que los microorganismos actúen en un periodo de tiempo determinado. Si el ratio de carbono es muy grande, no pasa nada. Eso al final se va a acabar descomponiendo. Toda la materia orgánica se acaba descomponiendo. El nitrógeno lo que hace es acelerar este proceso. En un bosque, por ejemplo, la capa superficial del suelo, la que llamamos mantillo, es muy rica en carbono y tiene muy poco nitrógeno, así que tarda mucho tiempo en formarse, pero al final siempre se acaba descomponiendo la materia orgánica. Con esto no quiero decirte que te pases de nitrógeno. Mucho nitrógeno también puede ser un problema. Este elemento ayuda a elevar la temperatura del compost y a veces se eleva tanto que en lugar de descomponerse, se quema. El ratio de 1 a 30 es para que tengas más o menos una idea de por dónde deben ir las cosas y así tu pila de compost funcione bien. Pero quiero hacer hincapié en que hay cosas que son, por ejemplo, más importantes, como la biodisponibilidad de estos materiales. Te pongo un ejemplo porque así vas a entender perfectamente a lo que me estoy refiriendo. La madera es rica en lignina, que es una forma de carbono. Es decir, la madera es un elemento muy rico en carbono. ¿Qué ocurre? Que la lignina solo pueden descomponerla los hongos. Y los hongos son unos microorganismos que actúan en frío, no en una pila de compost caliente, sino que van a actuar después de la fase de las bacterias y son organismos muy lentos, con lo que va a tardar mucho en descomponerse y ese carbono no va a estar disponible durante mucho tiempo. Pues este es un factor mucho más importante a tener en cuenta que si es mucho más rico en carbono o en nitrógeno tal, sino la biodisponibilidad de ese carbono. Por ponerte otro ejemplo, pues la paja o las hojas secas son también muy ricas en carbono, son muy ricas en celulosa y esta está mucho más disponible para las bacterias que van a actuar en primera fase en un compost. Y el siguiente mito que me gustaría desmentir es que el compost a más temperatura, mejor. Esto es algo totalmente falso y va muy relacionado con lo que te explicaba antes del nitrógeno. Sí que es cierto que deberemos asegurar una temperatura mínima, que entre 50 a 65 grados está perfecto, es suficiente para inhibir la germinación de las semillas que pueda haber en el compost e inhibir igualmente o aniquilar los posibles patógenos que puedan haber en nuestra pila. Al final, temperaturas muy altas, lo único que conllevan es una disminución de la población de microorganismos, que es una de las grandes riquezas que tiene nuestro compost. A más temperatura, menor biodiversidad de microorganismos, porque menos van a ser capaces de sobrevivir en ese ambiente tan y tan caliente. Además, como te contaba antes, corremos el riesgo de que en lugar de descomponer la cosa vaya tan rápido y eleve tanto la temperatura que acabemos quemando la materia orgánica. En plantas de compostaje municipales, por ejemplo, podemos encontrar técnicas para hacer compost con aireación forzada, con temperaturas forzadas y aquí lo único que encontramos es menor cantidad de microorganismos y menor biodisponibilidad de nutrientes. Esto sucede por algo muy sencillo. La temperatura excesiva quema mucha de la materia orgánica y hay mucha que ya no volvemos a recuperarla, mucha se evapora. Al final, lo ideal con lo que quiero que te quedes es que una temperatura moderada sostenida durante más tiempo es lo que nos va a proporcionar mejor biodisponibilidad de nutrientes, mayor variabilidad en los microorganismos, mayor biodiversidad de microorganismos y además hay un elemento muy importante, los ácidos úmicos y fúlbicos. Estas moléculas necesitan tiempo para formarse. En un compost rápido es tremendamente pobre en este tipo de ácidos y son muy beneficiosos para nuestro suelo. Hace un tiempo hicimos un vídeo en el que te lo explicamos en profundidad, de hecho te lo dejo por aquí por si quieres echarle un vistazo al acabar este. Yo lo que te recomiendo es que tu pila de compost mantenga una temperatura moderada durante un periodo de tiempo más largo y así será más rica en ácidos úmicos y fúlbicos. ¿Y cómo se consigue esto? Pues vigilando que no haya un exceso de nitrógeno. Si hiciéramos una pila solamente con estiércol pues estaría muy desequilibrado, habría mucho nitrógeno y es probable que no nos vaya a ir bien el compostaje. Por eso deberemos añadirle fuentes de carbono para ir controlando estos niveles de carbono y nitrógeno como te comentaba antes. Otro punto a tener en cuenta para que la temperatura no se eleve demasiado pues es la aireación, aunque de esto te hablaré en el siguiente mito. Y relacionado con la aireación también va la humedad. Deberemos mantener el compost algo húmedo que no llegue a secarse pero que tampoco esté encharcado. Si mantenemos los niveles de humedad como los de la prueba del puño ya sabes si coges un manojo de compost lo aprietas y no chorrea pero se mantiene firme entonces eso es la prueba del puño es que tu compost tiene la humedad necesaria. El siguiente mito que me gustaría desmentir está relacionado precisamente con lo que te comentaba antes la aireación del compost y es que mucha gente cree que volteando el compost lo aireamos. Esto no es del todo cierto. Algunos estudios apuntan que cuando volteamos una pila la cantidad de aire que introducimos al final se mantiene en el compost aproximadamente dos horas y media aunque un estudio más reciente de la USDA apunta que tan sólo dura 25 minutos es decir que cada media hora deberíamos estar volteando la pila de compost si pretendemos que este sea un compost aerobio. Obviamente esto es una barbaridad y por supuesto no te estoy recomendando que lo hagas pero tengo buenas noticias. Un compost no tiene por qué ser aerobio de hecho para que un compost sea completamente aerobio deberías mantener una aireación forzada esto será por ejemplo en los procesos de compostaje municipales. En cambio las pilas de compost que solemos tener a nivel doméstico suelen ser mixtas se dan procesos aerobios sobre todo en superficie pero también se dan muchos procesos anaerobios y quisiera desmentir ese mito de que todo lo aerobio es bueno todos los procesos aerobios son buenos y todos los anaerobios son patógenos. Para nada es así. Por ejemplo cuando lactofermentamos un alimento es un proceso anaerobio. El vino, el pan, la cerveza son procesos anaerobios de fermentación perfectamente sanos y saludables a los que estamos más que acostumbrados. El café, el cacao también fermentan de esta manera. Así que por favor borra de tu mente esa idea de que lo aerobio es bueno y lo anaerobio es malo. No es así. Aunque volviendo a nuestra pila de compost, voltear puede tener una serie de ventajas no relacionadas directamente con la aireación de la pila. Me explico, cuando montamos la pila de compost al final los materiales quedan dispuestos de una manera y el compost suele formar una especie de piel por fuera para protegerse. Cuando volteamos la pila lo homogeneizamos todo de nuevo y esa piel que había quedado por fuera ahora queda por dentro y ayuda a que se descomponga todo de mejor manera y no se queda esa piel a medio descomponer. Además de homogeneizar también nos ayuda a mantener mejor la humedad del compost y por si fuera poco nos ayuda a romper esos trozos más grandes que puedan quedar y que el compost quede más fino y luego a la hora de aplicarlo en nuestros bancales será muchísimo mejor. Y el último mito que me gustaría desmentir y este me da especial rabia es ese de que la gente abona con compost. A ver, dejémoslo claro. El compost no es un abono, para nada. Para medir un abono o un fertilizante cualquiera se usan los niveles de NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, que son los tres macronutrientes que las plantas necesitan. Se considera así de media que un compost tiene un NPK de 1-1-1, es decir, un 1% de nitrógeno, un 1% de potasio y un 1% de fósforo. Son niveles aproximados, al final depende de cada pila, pueden tener un poco más de nitrógeno, quizá algo menos de fósforo, no es relevante, es una medida más o menos estándar. A nadie en su sano juicio se le ocurriría comprar un fertilizante 1-1-1, un auténtico timo. Yo te invito a que te pases por un vivero y eches un vistazo a la sección de fertilizantes y mires los valores de NPK. Ninguno va a tener unos valores tan bajos y si los tiene, desde luego no lo compres. El valor del compost es algo totalmente diferente, no es la disponibilidad de nutrientes que pueda aportar a nuestras plantas y por eso no es un abono. El compost lo que es es muy rico, por ejemplo, en microorganismos y esa es la mayor ventaja y el mayor aporte y el mayor regalo que le puedes hacer al suelo de tu huerta. De hecho, de ese 1% de nitrógeno, solo el 0,03% es nitrógeno directamente asimilable por las plantas. El 0,97% forma parte de moléculas orgánicas y solo se hará disponible para las plantas más adelante, conforme estas moléculas orgánicas se vayan descomponiendo. Por eso se considera que es un nitrógeno de liberación lenta. Con el fósforo sucede algo muy parecido, también en su mayoría está formando parte de moléculas más grandes y durante los próximos 4, 5, 6 años se irá descomponiendo. Es decir, que el compost que hoy añades a tu huerto es el fósforo que tomarán tus plantas dentro de 3, 4, 5 años. Y por último, el potasio. El potasio es un caso diferente. La verdad es que raramente hay una deficiencia de potasio en el suelo, ya que este se une muy fácilmente a los centros de intercambio cationico y es una molécula que está muy fácilmente disponible para las plantas. Sí que puede haber algún caso en el que haga falta potasio y hay una deficiencia de potasio en el suelo, pero un suelo en el que se le aplica materia orgánica regularmente no va a tener una deficiencia de potasio porque toda la materia orgánica tiene potasio. Y una vez lo aplicamos en el suelo, este queda retenido. No es como el nitrógeno o el fósforo, que son moléculas que rápidamente se solubilizan en el agua y se lavan. Si tienes cualquier deficiencia en tu suelo, desde luego el compost no es un fertilizante con el que puedas solucionarla. El compost es la solución para prevenir que nunca vayas a tener una deficiencia, ya que aporta un montón de microelementos por descontado, nitrógeno, fósforo, deliberación lenta y el potasio suficiente para que tus plantas puedan vivir perfectamente. Pero ¿de qué está compuesto principalmente nuestro compost? Pues de carbono. Y esta es la gran virtud que tiene. Y no es porque las plantas lo necesiten, las plantas lo toman del aire cuando hacen fotosíntesis. Este carbono en el suelo nos ayuda a retener agua, a aumentar la fertilidad del suelo y nos ayuda a crear nuevos centros de intercambio cationico donde se van a retener más nutrientes. Sirve de alimento para microorganismos y macroorganismos, como por ejemplo las lombrices de tierra. Nos ayuda a retener humedad y un larguísimo etcétera por el cual quieres tener mucho carbono en tu suelo. Y por si todo esto fuera poco, todo el carbono que tienes retenido en tu suelo no está en la atmósfera. Espero que este vídeo te haya sido útil, que hayas podido captar esos pequeños matices tan importantes a la hora de hacer compost. Para cualquier duda te dejo por aquí la lista de reproducción donde te explicamos todos los detalles, todo lo que debes saber para poder hacer un buen compost. Yo me voy a despedir aquí y te veo en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!